Administrador General de Crédita Sephora, en el año 88. Renuncio de Crédita para acompañar a mi esposa en el negocio que fue ella quien creó ese negocio, porque yo no existía en ese tiempo. Dedicado al magisterio, y por qué por qué hay consecuencias a las empresas. Llego a formar a la tablita en el 90, acompañando a mi esposa. Pero la verdad es que estoy sorprendido ante él la ciencia visión que se ha colocado en la tablita. Pero no han presentado un solo testigo del alrededor de la tablita. Un solo testigo de la Rosa Duarte, que es la vecindad más cerca de ese negocio. ¿Pero usted sabe cuántas esquinas rodean ese negocio? Dieciséis esquinas. Es un privilegio que un negocio esté ubicado en una zona que le favorece. Puedo señalar los negocios que hay ahí. La Bema de calle Ferretería 24-7, Monte del Viedad, la Zapatería. Tres negocios dedicados a la botería nacional. Y ponen esto aquí como que los vecinos no pueden vivir. Pero si en 35 años ese negocio funcionando, no se levanta ningún vecino en contra de la tablita. Y esto a personas no han horquetado. Una acción en contra de la tablita. Quieren que la tablita sea un chivo enviatorio para exhibirse y decir cerrar la tablita. ¿Ustedes saben lo que implica cerrar la tablita? Se pueden cerrar 25 negocios. Y si la tablita cierra, si la tablita cierra, crea un mundo. Crea un mundo. Y eso es lo que Dios decide. Cerrar ese negocio para determinar que estamos accionando, que estamos accionando. Señores. Es que le deseo acelerarnos a dos personas. Que nosotros nos queremos dar un ejemplo de trabajo. Que los jóvenes quedan a ese negocio con 68 años de edad que tenemos nosotros al frente de ese negocio. Son un ejemplo. ¿Quién nos puede señalar a nosotros vincularnos en actos reñidos contra la ley? ¿En qué hemos vencido nosotros? Pero no dicen que la tablita es el centro de diversión donde se grite la cerveza más fría del país. Y la gente va allí a la tablita. No lo puede manera. Es que cuando piden una cerveza. Tienen que salir con palazos. Blanca. Entonces, ¿cómo ha dedicado a eso? 35 años. Es como es posible ahora que lo quieran a nosotros encerrar. Es que ahora les va pasando, señores. Esa ha sido nuestra actividad que nos hemos dedicado. Y hemos tenido. Y el producto de ese negocio. Hemos forjado. A nuestra única éxito. Que se grabó con honores. En derecho. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Mi cantor. Puede que se el Grind 요enma va nuestro país a la población. O sea, el deальные ha llegado con madera. Hoy aquí tenemos la economíaφs y ese inconveniente que hace un salone con mojolito. No quieroInstayup. Ese gerne lo que está pasando en esta región, Es comúnmente es una exigencia e idub órbita de la televisión. Que nos van a el logistics yuse de la gente de que tenemos aquí. Es común. Allí hay poder estar aquí. Y no es leer que tiene Gracias por ver el video.